La unidad hace la fuerza, coincidieron la rectora de la Universidad Michoacana, la doctora Yaraví Ávila y la directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad, Tania Torres Chávez durante un encuentro en el cual acordaron trabajar de manera conjunta aportando ideas y estrategias para seguir enalteciendo a la universidad. Acuerdan trabajar en conjunto la rectora Yaraví Ávila y la directora de la Facultad de Derecho, Tania Torres. La rectora estuvo acompañada por el secretario general Zoe Infante y con la presencia de directivos de la facultad, intercambiaron puntos de vista sobre las mejoras que se pueden hacer en esta institución educativa y reafirmaron que se debe anteponer el interés de la máxima casa de estudios, por lo que resaltaron que seguirán trazando planes de trabajo en conjunto. Hay una inmensa riqueza en la Facultad de Derecho, reconoció la rectora Yaraví Ávila tras mencionar que estos encuentros enriquecen su administración, además de que se reunieron y establecieron una mesa de trabajo. Se hizo un recorrido también por las instalaciones, se ofreció por parte de la rectora y la directora de la Facultad de Derecho un diálogo constante, cercano, cordial y con respeto. Buen mensaje, buen mensaje para toda la universidad esta reunión y los términos en la cual se presenta entre la rectora Yaraví Ávila y la directora de la Facultad de Derecho, Tania Torres Chávez.